Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. De entrada, debemos mencionar que la máxima autoridad es un reconocido periodista deportivo del país. Llegó a narrar partidos de Liga MX en La Señal de Azteca y es uno de los principales rostros en grandes eventos como las Copas del Mundo o Juegos Olímpicos. Y es que no obstante, ahora tuvo que tomar la difícil decisión en el entendido de dos compromisos que coincidieron en la misma fecha, pero de alguna forma u otra buscará la manera de tener presencia en ambos. Buena tarde del éxito del Hexatlón México. Se debe a las narraciones de Antonio, así como a las palabras de motivación que brinda cada atleta. Incluso en sus despedidas y por ello no podía ausentarse a la nueva campaña. De hecho, él mismo se encargó de comunicar en una entrevista con su colega Antonio de Valdés que romperá una racha de coberturas mundialistas presenciales que inició en Francia. 1998. Y aunque grabará algunas cápsulas para no abandonar totalmente al fútbol, este mundial me va a tocar en temporada de Hexatlón. Voy a ser parte del proyecto del mundial, pero no voy a estar presencialmente en Qatar, explicó. En este punto hay que recordar que el torneo de fútbol se celebrará a partir del domingo 20 de noviembre. Y si hacemos cálculos, el reality llevará cerca de seis semanas, por lo que resulta casi imposible hacer un esfuerzo por viajar a Medio Oriente. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, Express Noticias, tu canal.